A través de su cuenta de Twitter, el dueño de Chivas, Jorge Vergara, dio a conocer que ya pagó la apuesta que hizo en los cuartos de final del clausura 2017 contra Ricardo Salinas Pliego, dueño del Atlas, donde el perdedor pagaría 250.000 pesos a la Fundación Rafael Márquez. El juego de ida tuvo como ganador al Atlas, por lo que, tras la finalización del clausura 2017 y vísperas del siguiente torneo, Jorge Vergara pagó los 250.000 pesos correspondientes, pero al avisarle a Ricardo Salinas Pliego, le recordó, que Chivas es campeón, aunque el mandamás rojinegro no se molestó.